Un grupo de personas se enfrentó a la Policía Nacional en el Parque de la Independencia. Todo empezó porque un vehículo estaba mal estacionado. El incidente fue por el vehículo estacionado sin lugares no permitidos, como ustedes están viendo, el paso a cebra o el paso a discapacitados donde no podían transitar las personas con sillas de ruedas. Al momento que le solicitamos los documentos, el señor se opuso e inmediatamente se bajó del vehículo, agrediéndonos con palabras soeles, sueces. Y se produjo todo el relajo que ustedes están viendo en este momento. Aparte de eso, el vehículo se encuentra haciendo revisión vehicular, queda de dos años. La ley de tránsito dice que el vehículo, cuando no se encuentra con la revisión vehicular actual, será ingresado a los patios de tránsito hasta que salga el vehículo matriculado. Sí, yo fui el agredido, posteriormente llegaron mis compañeros y fueron los que me están colaborando en este momento. Por otra parte, John de Jesús también se refirió a este incidente. Llegó un policía, o sea, con unas palabras groserísimas. O sea, uno no más tiene que aguantar la grosería del policiano. Después que se retiren, ya nos retiramos. Y ahora está, pero he hecho relajo esto. Solamente la revisión está faltando, porque no hay dinero, por la situación económica. Por eso estamos pidiendo de favor que nos disculpen y el día lunes, Dios mediante, ya pagamos el valor de la revisión. Imágenes de Stalin Martínez, Natalia Pantoja, El Informativo.